A través de su cuenta oficial de Twitter, el editor oficial del manga de Shingeki no Kyaojin y mano derecha de Hajime Isayama, el señor Kawakubu Shintaro nos confirmó que sí había entrega del manga para junio de Attack on Titan. Como saben, el manga estuvo detenido durante todo mayo porque no hubo una publicación correspondiente a la Vesatsu Shonen Magazine por la cuestión sanitaria que ya todos conocen. Esto interrumpió por primera vez la serialización de la serie. La buena noticia es que por fin ya regresará la publicación de la revista y aunque aún no tenemos nueva información acerca de la producción del anime, es muy posible que con la reanudación de la revista y con la reanudación del manga tengamos ya por fin algún vistazo o información a la producción que será presentada con respecto a esta nueva temporada. El capítulo 129 llegará en junio, siendo el tercero que corresponde al volumen 32 de Attack on Titan. Es importante mencionar esto porque siguiendo las fechas, el volumen 32 sería el último en publicarse en agosto antes de la emisión del anime que está programada para finales de octubre más o menos. Por lo que esto nos podría encaminar a saber que tanto el anime y el manga están conectados o estarán conectados en esta nueva entrega. Esto para saber si solo abarcarán el arco de Marley o comenzarán a adaptar lo que es conocido como este arco final. En cuestiones de historia, el manga actualmente aún parece estar bastante lejitos de finalizar y es que donde nos quedamos en el capítulo 128, aún necesita hacer varias conexiones y desarrollar algunas cosas para regresar al evento principal que es, claro, el retumbar. Por lo que, en mi opinión personal, creo que el manga y el anime finalizarían para el próximo año. Creo que el 2020 únicamente nos va a entregar animadamente el arco de Marley y del manga un cuanto más de avance con respecto a la conclusión. En cuestiones de historia y desarrollo, a principios de año, Isayama publicó que le gustaría terminar el manuscrito, es decir, donde tiene como que la historia antes de dibujarla. Le gustaría terminar esta parte antes de que finalice el año o fuera su objetivo de fin de año y después el manga ya finalizaría en uno o dos años, dependiendo de cómo va la publicación. Pero con esta pausa, la cual, como te dije, no creo que afecte tanto al manga, pero sí creo que afecte al anime, el cual aún no ha dicho nada. Desde el 21 de marzo debieron salir, pues, algo. Pero según toda la información, todo sigue igual. El manga ya se va a reanudar, lo cual son buenas noticias. Por fin regresa Shingeki.